Muchas gracias a todos ustedes y contento de poder estar en la inauguración de este colegio. Un colegio que lleva un mensaje del gobierno, un mensaje de respeto, de amor, de inclusión social. Creo que nuestra alcaldesa, nuestro gobernador regional y nuestro viceministro de educación ya han sintetizado muchos pensamientos, que justamente es lo que abrigan nuestros corazones. Cuando llegamos a gobierno, sentíamos nosotros que la necesidad en el país era la inclusión social. Porque el Perú es muy desigual. En el Perú hay pocos que tienen mucho y muchos que tienen poco. Y eso genera desigualdad. Y la desigualdad genera resentimiento. Y el Estado se concentró en Lima y entonces Lima hoy día alberga aproximadamente un 33% de toda la población nacional. El Perú es casi 1.3 millones de kilómetros cuadrados. Pero solamente la capital, que es menos de la décima parte, alberga aproximadamente a un tercio de toda la población del Perú. Compatriotas que han venido de diferentes partes del territorio nacional, de la sierra, de la selva, y vinieron acá a poblar Lima. Porque justamente el Estado no llegaba ni a los pueblos del interior de la sierra ni de la selva. Y la gente necesita oportunidades. Nuestros hijos necesitan los servicios del Estado, el acompañamiento del Estado que nos permite ser ciudadanos. Entonces, los que se quedaron en la sierra y en la selva, hace 60 años, son los que por edad, por razones que eran los dueños de la tierra, no podían venirse a la capital. Pero las siguientes generaciones vinieron a poblar la capital del Perú. Así se fue construyendo nuestra patria. Pero como los valles del Chillón, los valles del Rima, del Urín, ya estaban ocupados, había que poblar los cerros, que era lo que quedaba libre. Y ahora que he venido en helicóptero, he podido ir apreciando que cada día hay más casitas todavía en los cerros. Porque sigue llegando gente. Pero también quiero decirles de que hoy día, así como inauguramos esta escuela aquí en Jicamarca, Cerro Camote, anexo 8, así también estamos inaugurando escuelas en comunidades, en centros poblados, en distritos del interior del país. Y van a poder ver cómo va cambiando el panorama de los pueblos, el paisaje urbanístico. Si ustedes miran, de acá miran alrededor, podrán darse cuenta que la mejor instalación de toda esta zona es el colegio. Y eso es bueno. Frente a todas nuestras casitas, lo mejor que hay acá es esta obra pública. Y que va a dar servicios fundamentales a nuestros hijos. Lo mismo estamos haciendo en el interior del país. Cuando de joven viajaba por los pueblos del interior, de soldados viajaba. Cuando llegábamos a un pueblito, lo mejor que había era el Palacio Municipal. Casitas de Texas y de Calaminas y el Palacio de Concreto con lunas polarizadas. Eso nos decía algo. Nos decía que los gobernantes paraban en las nubes, paraban en otras ideas y no pensando en las necesidades de su pueblo. Encontrábamos zonas como el anexo 22, el anexo 8 y tantas otras zonas de Lima todavía que no tienen agua. En el interior también hemos encontrado este problema. Y estamos tratando de conectar agua, que es el problema vital en el Perú. El saneamiento básico. Las plantas de tratamiento de residuos sólidos. Son los temas que tenemos ahora que resolver. Es por esto que ahora yo estoy recibiendo, escucho y voy recibiendo los pedidos. Ya le he sacado una cita a nuestra alcaldesa hoy día con el ministro de Trabajo para acá la reserva. Para ver los temas de los muros de contención. Ya estamos tomando nota a través de Cultura. Una reunión con nuestra alcaldesa y nuestro gobernador regional. Para que resuelvan los problemas de expansión urbanística. También estamos viendo ahorita mismo el tema con Cedapal. Porque Cedapal está yendo a paso de tortuga. Ha estado lleno de burócratas. Hemos tenido que inyectar fuerza a Cedapal. Pero aún así tenemos nosotros, y esa es una tarea para los siguientes gobiernos. Reorganizar, reestructurar Cedapal para tener un Cedapal más moderno y que sea más sensible a las necesidades de nuestros vecinos, de nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que hacer con Cedapal. Cuando llegamos a gobierno, encontramos esta situación de desigualdad flagrante en el país. Por eso es que este es un gobierno que se ha caracterizado por la inclusión social, como lo ha venido diciendo Juan Pablo. Por la política social, como lo ha señalado nuestra alcaldesa y nuestro gobernador regional. Por la agilidad de poder viajar por todo el territorio nacional. Su presidente, su gobierno, para poder escuchar de la boca de ustedes cuáles son las necesidades. Cuando he saludado, ya estoy escuchando las necesidades y vamos anotando y vamos tratando de cumplir. Porque en todo el país hay necesidades. En todo el país tenemos demandas legítimas. Y solo he tenido 5 años para hacer las cosas. Así que nos esforzaremos para seguir trabajando. Porque este gobierno se pone al servicio de ustedes. La política social es una de las características de este gobierno. Es un legado que estamos haciendo al Perú. Porque antes de este gobierno no había Jalihuarma, no había Pensión 65, no había Cunamás, no había Beca 18, no había el Fondo de Inclusión Social Energético, no había Jacuíñay, no había tantos programas que hemos venido generando. Y que estos programas tienen que continuar, como lo ha dicho nuestro gobernador regional. Pero tenemos que defenderlos. Porque la forma de tumbarse un programa social, como Pensión 65, como Beca 18, no es cortarlo de la noche a la mañana, sino es quitarle calidad, quitarle presupuesto, que el siguiente año se reduzcan las vacantes para Beca 18, o se reduzca la calidad de los alimentos para Jalihuarma, o se reduzcan los subsidios al balón de gas, o que se reduzcan la construcción de Cunamás, y de esa manera van desapareciendo programas. Hoy día hablaba con el INEM, con el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Ustedes saben que este gobierno ha creado el Plan Esperanza, un plan que ya va atendiendo a más de un millón de peruanos y peruanas, y haciendo el diagnóstico del cáncer. Y vamos curando a más de 150.000 peruanos pobres que tienen cáncer, y que si no hubiera el Plan Esperanza, tendrían que pagar de la suya lo que es el tratamiento del cáncer, donde muchas veces una medicina vale precios prohibitivos y tienen que usarla cada 15 días. Todo eso lo paga el Plan Esperanza a través del Seguro Integral de Salud CIS. Entonces, nosotros tenemos que defender la política social y la calidad de los programas sociales. Nosotros no creamos programas sociales para pobres, creamos programas sociales para ciudadanos, porque creemos que el pobre, por ser pobre, no deja de ser ciudadano, y por lo tanto el programa social tiene que ser de calidad. La atención que les estamos dando en Alimentación en Jalí Warma, en el Plan Esperanza, en Beca 18, en Cuna Más, es de calidad. Estamos trabajando calidad, porque merecemos un buen trato. Merecemos que todos sean tratados de igual manera, con la misma vara, y no por la cantidad de plata que puedan tener en la billetera. Por eso es que esta política social tiene que tener defensa popular, tiene que tener organizaciones de base que defiendan los programas sociales, y que ningún candidato de estos que pretenden llegar a gobierno se atreva a tocar un programa social. Y si lo quiere, que lo expanda. Si lo quiere, que lo demuestren los hechos. Porque muchos de ellos tuvieron su oportunidad, y no lo hicieron. Muchos ya fueron gobierno, y no les dio la gana, no les dio la gana de atender las necesidades del pueblo. Como lo dijo nuestra alcaldesa, ¿acaso la necesidad de este colegio es recién ahorita? O es de hace más de 25, 27 años. Entonces, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo? ¿Acaso no había plata? ¿Acaso no se robaron la plata en los 90, no se tiraron la plata en la corrupción? Para eso sí había plata. Pero no había plata para escuelas. No había plata para mejorar la alimentación. No había plata para crear programas sociales. Porque primero estaban los corruptos tirándose la plata del pueblo y no preocupándose por el pueblo. Por eso es que nosotros como gobierno nos sentimos contentos por haber hecho este tipo de obras, este tipo de construir, este tipo de legados para el pueblo y por el pueblo. Y que esto va a servir, más allá de votos, va a servir para nuestros hijos, para los futuros ciudadanos, que tengan más oportunidades de desarrollo que la que hemos tenido nosotros. Esa es la gran transformación que queremos nosotros. Eso es lo que yo espero para mi país. La política educativa que estamos construyendo hoy día acá no es un colegio más. Y seguramente hay muchos candidatos que coquetean con la política educativa nacionalista, con el inicio de esta revolución educativa, diciendo yo me llevo a tafulanito, a menganito. Lo que no pueden llevarse es el agradecimiento del pueblo. Porque nunca antes se hizo una reforma educativa en la cual estamos invirtiendo miles de millones de soles en mejorar sueldos de maestros que pasan por concurso como nuestra directora, en construir infraestructura educativa, en recuperar la jornada educativa que ha sido recortada. ¿Por qué? Porque había más estudiantes y había menos escuelas. Y para... Y le salía más barato a los gobiernos tradicionales, al Estado Pansón, les convenía no hacer colegios, sino hacer doble turno. Y prefería... prefería recortar la jornada escolar a seis horas, a cinco horas, para hacer un turno de cinco horas más y se ahorraban un colegio. Y después se tiraban la plata. Eso se acabó. Por eso estamos construyendo la jornada escolar completa. Y este año... El año pasado hemos empezado con mil colegios. Entonces, yo creo que aquel candidato que quiere ganar la presidencia de la República debe señalar claramente que para este año invertirá en recuperar la jornada escolar en más de dos mil colegios para seguir avanzando en los cincuenta mil que tenemos. Aquel que quiera ganar las elecciones tendrá que comprometerse a que para el próximo año doblará, para el próximo quinquenio doblará la oferta de beca dieciocho que nosotros vamos a cerrar en cien mil jóvenes estudiantes tanto en el país como en el extranjero. Para que puedan tener éxito un próximo gobierno tiene que comprometerse a seguir construyendo escuelas de calidad, a seguir construyendo los colegios de alto rendimiento. Estos colegios de alto rendimiento son aquellos que tienen bachillerato internacional, que tiene internado y que tiene dominio y enseñanza de un idioma extranjero. Y esos colegios que hoy ya estamos construyendo uno por cada región del país, el que llega a gobierno tendrá que construir uno por cada provincia del país para estar estos colegios al alcance de la gente más pobre, de nuestros hijos, que tengan educación de calidad y que puedan mañana más tarde a través del programa de becas estudiar una carrera superior aquí en el país o en el extranjero y venir a trabajar por su tierra, venir a trabajar por su familia, sacar adelante al país. La política de infraestructura que estamos desarrollando, sé que falta todavía bastante, pero estamos construyendo para levantar de brazos los que vienen de provincia, los que tienen familia en la sierra, toditos, toditos, muy bien, muy bien, ¿y qué hacen acá? Ya lo dije, buscando oportunidades porque en nuestro pueblo no había carretera, en nuestro pueblo no había oportunidad de desarrollo, muchas veces no había ni siquiera escuela y para estudiar la secundaria había que viajar a la capital de la provincia y para la universidad había que viajar a la capital de la región o a Lima, por eso estamos aquí, porque la fuerza provinciana ha tenido que cercar Lima, porque necesitamos también reclamar país, una patria para todos, no solamente para una minoría y por eso es que estamos construyendo infraestructura. Pregunten en sus regiones qué obras de infraestructura está haciendo el gobierno. Estamos construyendo la longitudinal de la sierra, la estamos asfaltando desde Puno, desde Desaguadero hasta Abado Grande, Cajamarca, Ecuador, hasta allá estamos construyendo una vía asfaltada como Panamericana, estamos asfaltando la marginal de la selva, estamos construyendo puentes, modernizando aeropuertos, estamos construyendo el gasoducto surperuano para sacar el gas de camiseas de la zona sur del país, la modernización de la refinería de Talara, estamos construyendo la línea 2 del metro para Lima con un ramal de la 4 para que vaya también al aeropuerto y estamos dejando las otras obras de la línea 3, la línea 5, la línea 6 del metro que queremos que los siguientes gobiernos le den continuidad, estamos lanzando un programa de teleféricos para en el cono norte avanzar en lo que es el transporte público, son obras de infraestructura que estamos construyendo porque esto va a mejorar la calidad de vida de nosotros, va a hacer que el tiempo de transporte que nos demoramos desde nuestra casa a nuestro colegio, a nuestro trabajo, se reduzca a la mitad y nos va a dar más tiempo para estudiar, para trabajar, para soñar, para estar con la familia. Queremos un país para todos, para todos y para todas. Por eso, ahora me doy tiempo para venir a estar con ustedes y ya tomen nota de los programas de agua y desagüe que faltan, el tema de lo que es de lo que es el tema de lo que es la titulación, el tema de lo que es los muros, el tema de lo que es cultura. Así es. Así que vamos a trabajar, vamos a trabajar de la mano de su alcaldesa y de su gobernador regional para sacar adelante los proyectos que tenemos aquí en Jicamarca. Necesitamos levantar el anexo 8 y el anexo 22. Muchas gracias a todos ustedes. ¡Que viva el Perú! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!